Pero pará, ¿ustedes consiguen con esto chicos? ¿Consiguen con esta comparación que puso Will? De verdad chicos, no mientan, no mientan ¿Cuántos suscriptores tiene el canal de YouTube de Lionel Messi? Quiero confirmar algo Ahora a Cristiano y a Messi se lo compara por suscriptores de YouTube Déjense de joder, igual ya te digo cuánto tiene A ver, Lionel Messi, ¿tiene un YouTube Messi? No, pero Messi tiene un canal de YouTube hace 13 años Hola a los 30 millones de aficionados en Facebook Les quiero agradecer todo este apoyo que significa mucho para mí Les mando un abrazo grande Pará, pará Canal de CR7 ¿Cómo se llama? No, esto no UR Cristiano UR Cristiano 13,3 millones de suscriptores Es un montón boludo Pero amigo, pará, subió 19 videos ya ¿Qué carajos?